Paso a paso, construyendo desde el amor. Siempre todo depende desde luego de la capacidad física de cada persona. Como decía Leo, cada embarazo es distinto, por lo tanto cada cuerpo también es distinto. Pero si hay ejercicios base para realizar durante la gestación con beneficios iguales para todas. ¿No? Fortalecer el piso pélvico, el tema de la respiración, la elasticidad. Cuando uno está en embarazo vuelve más elástico. Sí, hay una hormona que se llama la relaxina que hace que los ligamentos se distiendan más. Entonces, por ejemplo, el tema de tacones, ahí no es tan apropiado. Por eso se recomienda que se bajen un poquito del calzado porque es fácil un esguince de tobillo. Entonces volvemos a lo mismo. Uno se vuelve más cauchudito. Sí, un esguince de tobillo en cualquier persona puede quedarse ahí. Pero en un proceso de gestación va a hacer que esa mamá se quede más sedentaria todavía. Y por lo general un esguince conlleva una caída y es lo que hay que evitar. Es correcto, y la caída obviamente es el peligro de lo que puedo causar. Y si estos ejercicios son para preparar el cuerpo para el momento del parto también, así como hay ejercicios para estirar este cuello, hay también ejercicios para estirar el cuello uterino, ¿no? Estiramiento, ¿no? Hay ejercicios de... Mónica decía ahora algo... Pero sí, para fortalecer el piso. Sí, total. Para fortalecer, sí. Todo lo que es piso pélvico, lo que se busca es fortalecerlo, porque el piso pélvico es el protagonista de todo el proceso. Entonces, por ejemplo, solo la posición ginecocetra, que es con las piernas alzas... Abiertas. O sea, eso requiere el trabajo de parto como tal de pujo, es un trabajo de fuerza y de fuerza isométrica. Entonces es otro mito, que usted no puede hacer fuerza isométrica. Isométrica es mantener una tensión constante. Eso ya puntualmente. Sí, sí se tiene que hacer, porque el trabajo de parto como tal, es un trabajo de pujo, es un trabajo de fuerza isométrica. Y así no se tenga un parto vaginal, la recuperación de una cesárea es muy exigente y si uno no tiene los músculos abdominales resistentes, le va a tomar más tiempo volver a estar a recuperarse. Sí, la gente cree que una cesárea es cualquier cosa, la cesárea es una cirugía como todas. Vamos a ver entonces qué podemos hacer durante el embarazo, ¿cuáles son estos ejercicios base recomendados que cualquier mujer en embarazo con la luz verde del médico puede hacer? Es correcto. Dílas con eso. Traje tres elementos muy básicos, porque la idea es que todas las mamás los puedan hacer en casa. Esto es un que utilizamos normalmente en los centros de acondicionamiento físico, pero se puede utilizar un bastón o un palo, un palo de escoba. Sí. Ese es el baloncito que le... Besarme la trapeadora. Es correcto. Ya la viejita la cortan y ya tienen un instrumento para hacer ejercicio. Ya tiene el bastón. Un balón, que es el baloncito. Si no tiene pelota, ¿el marido sirve? Depende de la pelota. Un balón. Y una colchoneta, que es como lo básico, pues. Listo. ¿Qué se busca cuando hacemos ejercicio físico? Trabajar todas las capacidades del ser humano. No importa que esté en gestación. De hecho, ahí es donde más la requiere también. Por ejemplo, la parte cardíaca, por lo que hablaba ahora del diafragma. Entonces, tenemos que hacer ejercicios. Si yo no tengo una elíptica, si no tengo una banda, si no tengo alguna máquina, entonces, con un simple trabajo de flexión de cadera, yo puedo hacer un trabajo de activación. ¿Si Omar puede hacer eso en este momento? Sí. ¿Lo que estás haciendo? Sí, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, va a ser un trabajo de activación. El gesto articular es una flexión de cadera. Entonces, con bastón. Entonces, estamos trabajando no solo la parte del tren inferior, la parte cardíaca y también estamos trabajando el tren superior. Listo. Ahora vamos a hacer un trabajo de sentadilla con el bastón al frente. Entonces, la sentadilla que hablaba Mónica y que mostraba ahora con uno de sus hijos, es un trabajo de sentadilla que trabajamos cuádrice y glúteos. Claro, y si uno se pone al hijo en los hombros, ahí tiene el peso. Es un peso externo. Pero a mí eso me preocupa. O sea, cuando están en embarazo, de pronto en un mes más avanzado, no es mejor poner la colchoneta aquí por si alguna cosa... Por si cae el niño. Es que me parecen... Mónica decía algo y es, ella porque ya estaba con el niño, pero en proceso de gestación no se recomiendan cargas apciales, cargas sobre los hombros. Si yo voy a hacer sentadilla, puedo coger dos mancuernitas o lo que tenga los elementos y hago la sentadilla sin necesidad de sobrecargar mis hombros. Porque todo lo que yo ponga en la zona de los hombros o en la zona del trapecio va a recurrir aquí, va a repercutir en la zona lumbar. Que si yo tengo problemas ahí, usted no va a ser tan bueno. Yo creo que es muy importante tener uno claro el objetivo de hacer ejercicio durante la gestación, pues no va uno a sacar ni los cuadritos claramente. Ni los justo. Sí, entonces uno tiene otro objetivo. Una de las primeras cosas que uno le dice, por ejemplo, a la madre gestante es eso, porque llegan pidiéndole a uno cosas que uno dice, venga, primero ubiquémonos, estás en proceso de gestación. Antes de todo, el niño. Ubiquémonos primero porque, no, es que quiero esto, quiero esto. No, después de que tengamos el bebé, lo que quieras. Pero hoy la prioridad es llevar un proceso de gestación sano, saludable y natural. ¿Alguna otra recomendación de ejercicio cardiovascular con estos elementos? Podemos hacer eso y podemos hacer... Y de una vez viene la pregunta de la importancia de controlar las pulsaciones, porque veo a Xiomara con su pulsómetro, que es clave durante la gestación. Entonces, les cuento, el pulsómetro es una herramienta muy importante porque nos da la posibilidad de mirar... Mostrémoslo, por favor, mostrémoslo. ...de estar monitoreando el ritmo cardíaco. ¿Qué pasa? En las madres gestantes lo que se busca es, por ejemplo, no trabajar una intensidad muy alta, lo que se conoce como hojadeo, que ellas están hiperventiladas. El pulso realmente se incrementa durante ejercicio cardiovascular, que son las opciones que estamos mirando. Entonces, uno lo maneja en una intensidad moderada. Ahí hay que tener un punto, y eso es bien importante, porque si yo subo mucho la intensidad, para ella la prioridad no es el bebé, para ese cuerpo la prioridad es ella. Entonces, la sangre y el oxígeno que están destinados para el bebé, lo que se conoce como irrigación útero placentaria, la sangre que está destinada para el feto no se va a ir para el feto, se va a ir para los músculos que ella está utilizando. Entonces, el bebé se va quedando sin oxígeno. Sí, y con los riesgos que eso tiene, porque sabemos que el oxígeno está todo el alimento que él necesita en ese momento. ¿En qué rango de pulsaciones para una mamá gestante entre los 30 y 40 años, que es más o menos la edad de gestación promedio? Yo podría ponerles, eso es muy, obviamente, volvemos a lo mismo, no es lo mismo, una mujer entrenada. Sí, depende de la talla, el peso, sí, exacto. Son muchas las variables, pero podríamos trabajar máximo hasta 145, 150 pulsaciones. Y si uno no tiene un pulsómetro, ¿cómo las puede ir monitoreando de manera manual? Es fácil tomárselas, hay muchos puntos en la arteria carótida o en la arteria radial, se demora un poquito, entonces lo puedo hacer, lo que me dé, si lo voy a hacer por 20 segundos, por ejemplo, lo multiplico por 13, ahí me da el minuto, ahí están las pulsaciones, o por 15, lo multiplico por 4. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo siento el pulso, sí. Lo voy a tomar en 20 segundos. Me dieron 20 pulsaciones. ¿Como un reloj y cuento 20 segundos? Te dieron 20 pulsaciones. Entonces, por 3. ¿No pulso de ciclista? Pues suponiendo que sea alto rendimiento. En una madre, ustedes nos dieron 35, 35 por 3. ¿Lo multiplica por 3? Sí, porque estamos viéndole 20 segundos. No sobrepasar los 145 máximo, 150 pulsaciones, que es entonces a partir de cuando el feto deja de recibir oxígeno. Entendido eso, controlado eso, estar frecuentemente para su actividad cardiovascular, monitoree su pulso porque es bien importante. ¿Qué otras opciones hay entonces para...? Hay otra que es la percepción del esfuerzo, por ejemplo, cuando uno ve, es muy fácil la percepción del esfuerzo, uno desde la experiencia ya le cae muy fácil y es mirar cómo está la madre mientras hace el ejercicio. Uno solo ver con los síntomas que sean del jadear, que si no es capaz de mantener una conversación constante, es porque está muy arriba, entonces hay que bajarla. Entonces, por ejemplo, otro cardíaco es hacer otro con un solo pie, hacer abeductores de cadera, ese es otro ejercicio que se puede hacer. ¿Puedo decir, Mara, en acción? Sí, porque eso con barriga es otra cosa. Lo que hablábamos también es importante, otra cosa, si vamos a hacer trabajo en el agua, ojo con la temperatura del agua. El agua muy fría tiene un fenómeno fisiológico que se llama vasoconstricción, y es que las arterias se ponen pequeñas, o sea, se contraen, entonces el flujo de sangre también se afecta, se busca que sea una temperatura, obviamente se va a meter una piscina, que sea climatizada y el exceso de calor también no es tan producente. Entonces, lo que se busca es como un equilibrio en las temperaturas, obviamente las piscinas, por ejemplo, ya toda la unidad tienen piscina, entonces que esté el solecito, que también nos ayuda, pues ahí como otro elemento, y que se pueda disfrutar, porque si la mujer se mete, si la madre se mete a la piscina y está temblando, no va a disfrutarla, o sea, no va a ser productiva. ¿Qué más debemos hacer entonces? Vamos a hacer unos de piso. Estos de piso son bien importantes. Vamos a hacer uno de pelvis, que es levantamiento de pelvis, y uno de lo que hablamos ahora, que es trabajo de piso pélvico. Antes de avanzar, ¿esos cardiovasculares se deben hacer durante? Sí. ¿Tres minutos, dos minutos, no sé? Nosotros normalmente lo hacemos por, por ejemplo, en el caso mío, me gusta hacerlos por circuitos, entonces hay un componente de trabajo cardiovascular, o pausa activa, un componente de fuerza, o pausa activa, un componente de fuerza, y un componente ya de estiramiento, por ejemplo. ¿Por tiempo o por repeticiones? Yo lo puedo, usted puede manejar por los dos, pero por repeticiones queda más cómoda a ella. Pero si es entrenada, yo lo puedo hacer, vamos a hacerlo cada 30 segundos, por ejemplo. Ok, muy bien. Eso depende mucho de la persona. Entonces, vas a subir la pelvis, coloca los manitos acá, entonces sube y baja. Y lo hacemos con isometría, entonces podemos hacer 12 repeticiones y 5 segundos arriba. Ahí estamos fortaleciendo core y espalda. Sí. ¿Fortaleciendo quién? El core. El core es toda la musculatura abdominal. El core y aquila. Y aquila es correcta. Pero el core es toda la zona abdominal, que es bien importante porque es la que más sufre. Pues, entre todas las otras... Sí, porque es la unión de la cadena cinética superior e inferior, ahí es donde toda la energía se centra. Otro que vamos a hacer es este. Y este descansa mucho la espalda, ¿cierto? Sí. Eso te iba a decir. Por ejemplo, para la zona lumbar es súper. Y otro que vamos a hacer es apretar simplemente el balón. Entonces, con esto trabajamos el piso pélvico, que son músculos que están implícitos en el parto como tal. Entonces, sí se tienen que fortalecer mucho. De hecho, el trabajo con ellas tiene que estar orientado a esa musculatura. Entonces, podemos hacer con repeticiones, simplemente apretar un balón y 12 repeticiones y sostenemos 5 segundos. Eso es otro ejercicio. ¿Y para qué sirve fortalecer el piso pélvico? El piso pélvico es el... ¿Expulsar más fácil al bebé? Es correcto. Sí, porque hay muchas musculaturas ahí que es la que hace que el bebé salga. Muy bien. Perfecto. Otro ejercicio que podemos sumarle a esta rutina que estamos construyendo. Llevamos entonces uno de cardiovascular, uno de fuerza. El de fuerza también es de sentadilla. Sentadilla. Podemos hacer flexión de codo también para la parte... Porque de todas maneras, así estemos, las mujeres no van a dejar de ser vanidosas. Entonces no les va a gustar que el brazo esté plácido. Los brazos en el embarazo se ponen una cosa que yo les digo. Entonces podemos hacer flexión de codo y arriba. Una recomendación para las parejas, cuando estén haciendo este ejercicio con el Pablo Escobar, no se acerquen ni les hablan, no los van a hacer enojar. Tienen que mirar el estado de ánimo de la gestante. Muy perjudicial. Que les vayan a ver cara de piñata. Más o menos. Y otro que me gustaría mostrarles, acuéstate otra vez en la colchoneta, son los estiramientos. ¿Esto es recomendable todos los días? Sí. ¿Tres veces a la semana? Todos los días. No, si se quiere todos los días. Ok. Y finalmente... Vamos a hacer unos estiramientos y son sencillos. Estamos todo el día trabajando, tenemos el estrés del trabajo normal, de todas las actividades, y a eso sumémosle el de la gestación. Entonces es muy bueno en la noche hacer unos trabajos de estiramiento. Nos van a evitar las molestias a nivel osteomuscular y también lo que son calambres, todo ese tipo de cosas. Entonces vamos a hacer flexión de... Por ejemplo, llévalos allá. Ahí. Ahí. Listo. Estamos flexionando, trabajando los flexores de cadera. Me encanta eso porque es la prueba de que nada está estrictamente prohibido, ¿no? Todo se puede hacer. Como decíamos al principio, hay mucho mito y muy importante este espacio porque eso es lo que buscan estos espacios, de que la gente realmente sepa qué se puede hacer. Porque no se puede, no se puede, no se puede y estamos enfermando más a las parejas de las mujeres gestantes. Oscar, Xiomara, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Como siempre nos quedamos cortos. Recuerden que si no tienen un entrenador personal, ahí está el Inder, que tiene toda una oferta gratuita de asesoría para todas las madres que llega a todos los rincones de esta ciudad. Infórmese, realice actividad física, no lo haga por usted. Piense en ese bebé, en que sea un bebé sano, que crezca y demás. Muchas gracias. Gracias. Gracias.